Suma Teológica, parte segundo, Stogundae. Cuestión 123. La fortaleza. Después de la justicia corresponde tratar ahora de la fortaleza. En primer lugar, de la virtud misma de la fortaleza. En segundo, de sus partes, Kyu Tin 128. En tercer lugar, del don correspondiente, Kyu 139. Y por último, de los preceptos relativos a ella. Kyu Saint-Pour-Euse. Al hablar de la fortaleza, debemos considerar tres aspectos. Primero, la misma fortaleza. Segundo, su acto principal, que es el martirio. Kyu 124. Tercero, los vicios opuestos. Kyu 135. Sobre el primer punto se plantean doce problemas. La fortaleza. Es virtud. Es virtud especial. Tiene por objeto los temores y las audacias. Tiene por objeto únicamente el temor de la muerte. Se da solo en las guerras. Su acto principal es resistir. Actúa por su propio bien. Produce deleite en su acto. Se da sobre todo en casos repentinos. Se sirve de la ira al obrar. Es virtud cardinal. ¿Qué relación tiene con las otras virtudes cardinales? Artículo 1. La fortaleza es virtud. Laat. Objeciones por las que parece que la fortaleza no es virtud. 1. Dice el apóstol. 2 Corse 12.9. La virtud se perfecciona en la debilidad, pero la fortaleza se opone a la debilidad. Luego la fortaleza no es virtud. 2. De ser virtud o es teologal o intelectual o moral, pero la fortaleza no se enumera ni entre las virtudes teologales ni entre las intelectuales. ¿Cómo arriba quedó demostrado? 1. 2. Q. Si uno hiciera 2. Q. Sentido esa. 3. Tampoco parece que sea virtud moral, porque, según el filósofo en Terce Ethic, algunos son fuertes, según parece, por ignorancia. Otros por experiencia, como los soldados. Y la experiencia es más propia del arte que de la virtud moral. Y también los hay que dan la impresión de ser fuertes por ciertas pasiones. Por ejemplo, por temor a las amenazas o a la deshonra, o incluso por la tristeza o la ira o por la esperanza. Ahora bien, la virtud moral no actúa a impulsos de la pasión, sino por una elección, como dijimos. 1. 2. Q. Sentido. 1. Luego la fortaleza no es virtud. 3. La virtud humana reside ante todo en el alma, ya que se ha dicho. 1. 2. Q. Sentido. 4. Que es una buena cualidad del alma. La fortaleza, a su vez, parece residir en el cuerpo, o al menos acompañar a su complexión. Por tanto, parece que la fortaleza no es virtud. Contra esto, está el que San Agustín, en su libro Demoribus Ekel. Cita la fortaleza entre las virtudes. Respondo. Según el filósofo, en Dus Ethic, la virtud es la que hace bueno al que la posee, y a sus obras buenas. ¿De dónde se sigue? Que la virtud humana, de la que estamos hablando, hace bueno al hombre, y buenas a sus obras. Pero el bien del hombre está en conformarse a la razón, como dice Dionisio en cuanto de Div. Nom, por lo cual compete a la virtud humana hacer que el hombre y sus obras estén de acuerdo con la razón. Esto sucede de tres modos. Primero, en cuanto la misma razón es rectificada, y esto lo realizan las virtudes intelectuales. Segundo, en cuanto esa recta razón se establece en las relaciones humanas, y esto es propio de la justicia. Tercero, en cuanto se quitan los obstáculos de esta rectitud que se exige en las relaciones humanas, ahora bien, hay dos clases de obstáculos que impiden a la voluntad seguir la rectitud de la razón. Uno, cuando es atraída por un objeto deleitable hacia lo que se aparta de la recta razón. Este obstáculo lo elimina la virtud de la templanza. El segundo, cuando la voluntad se desvía de la razón por algo difícil e inminente, en la supresión de este obstáculo se requiere la fortaleza del alma para hacer frente a tales dificultades. Lo mismo que el hombre por su fortaleza corporal vence y rechaza los obstáculos corporales, por lo cual es evidente que la fortaleza es una virtud, en cuanto hace al hombre obrar según la razón. A las objeciones 1. La virtud del alma no se perfecciona en la debilidad del alma, sino de la carne, que es a la que se refería el apóstol, ahora bien, es a la fortaleza del alma a la que corresponde soportar con valentía la debilidad de la carne, lo cual es propio de la virtud de la paciencia o fortaleza. Y el reconocer la propia debilidad pertenece a la perfección que llamamos humildad. 2. A veces algunos, sin poseer la virtud y por un motivo distinto de ella, realizan su acto externo. Por esto el filósofo, entre ese ethic, enumera cinco casos en que, por un cierto paralelismo, parecen fuertes quienes obran por un motivo distinto de la fortaleza. Esto sucede de tres modos. En primer lugar, porque se lanzan a lo difícil como si no lo fuera, lo cual puede provenir de tres causas. Bien de la ignorancia, porque no se percibe la magnitud del peligro, bien de la esperanza de vencer los peligros, porque se considera experto en evitarlos. O bien de un cierto arte o habilidad, como acontece en los soldados, que por su pericia y ejercicio de las armas, no estiman como graves los peligros de la guerra, pensando que por su habilidad son capaces de eludirlos. Como dice Vejecio en su libro de Remilitan, nadie teme hacer lo que cree haberlo aprendido bien. En segundo lugar, uno puede realizar un acto de fortaleza sin tener la virtud a impulsos de una pasión, como puede ser la tristeza que se intenta superar, o la ira. En tercer lugar, por una elección, pero no de un fin legítimo, sino con el fin de conseguir algún beneficio temporal, como puede ser el honor, el placer o la riqueza, o de evitar algún mal, como el vituperio, la aflicción o el daño. Tri. La virtud que llamamos fortaleza del alma, recibe su nombre por semejanza con la fortaleza del cuerpo, según acabamos de decir. Y tampoco va contra la razón de virtud el que uno tenga hacia ella una inclinación natural por su complexión corporal, como también se ha dicho. Uno, dos, quiz. Se entre ya. Uno. Artículo 2. ¿La fortaleza es virtud especial? Las objeciones por las que parece que la fortaleza no es virtud especial. Juan. En el libro de la SAP 8-7, leemos que la sabiduría enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la virtud. Y aquí se dice, virtud en lugar de fortaleza. Por consiguiente, si el vocablo virtud se aplica a todas las virtudes, parece que la fortaleza es virtud general. Tú, dice San Ambrosio en el Prindeófic, es propia de un alma nada mediocre la fortaleza, la cual, por sí sola, defiende la belleza de todas las virtudes y custodia los juicios. Lucha implacablemente contra todos los vicios. Incansable en el trabajo. Fuerte en el peligro. Inflexible contra el placer. Pone en fuga a la avaricia. Como una peste que debilita la virtud. Y otro tanto añade a continuación de los demás vicios. Pero esto no puede afirmarse de una virtud especial. Luego la fortaleza no es virtud especial. Tri. El nombre de fortaleza deriva, al parecer, de firmeza. Pero mantenerse firme es propio de toda virtud. Como se lee en Junjetik, luego la fortaleza es virtud general. Contra esto está el que San Gregorio, en el veintiscese moral, y la enumera entre las virtudes. Respondo. Como antes hemos expuesto. 1, 2, 61 a 34. El término fortaleza puede tomarse en dos sentidos. Primero, en cuanto supone una firmeza de ánimo en abstracto. Si la entendemos así, es virtud general, o más bien condición de toda virtud. Ya que, según el filósofo, en Seogus Ethic, para la virtud se exige obrar firme y constantemente. En una segunda acepción puede entenderse la fortaleza en cuanto implica una firmeza de ánimo para afrontar y rechazar los peligros, en los cuales es sumamente difícil mantener la firmeza. De ahí el que Tulio diga en retórica que se considera fortaleza el aguantar los peligros y el soportar los trabajos. Es en este sentido, como se cita la fortaleza, como virtud especial. Porque tiene materia determinada, a las objeciones 1, según el filósofo, en Primoidecaelo. El vocablo virtud indica lo último de la potencia, pero llamamos potencia natural. Por un lado, a aquella mediante la cual uno puede resistir los elementos corruptivos, y por otro, a la que es principio de operación, como consta en Unpu Metaphis. Por tanto, como este último sentido es más general, la palabra virtud, en cuanto implica lo último de la potencia, es también general, pues la virtud en sentido general, no es otra cosa, sino el hábito que capacita para obrar bien. Pero en cuanto implica lo último de una potencia, entendida en el primer sentido, que es sin duda más especial, la palabra virtud se asigna a una virtud especial, la fortaleza, cuyo objeto es mantenerse firme contra todos los ataques. 2. San Ambrosio entiende la fortaleza en sentido amplio, en cuanto implica la firmeza de ánimo, respecto de cualquier ataque, aún así. Incluso como virtud especial que posee una materia determinada, ayuda a resistir los ataques de todos los vicios, porque quien puede mantenerse firme en situaciones difíciles de resistir, lógicamente estará mejor preparado para resistir otras situaciones que ofrecen menor dificultad. 3. La objeción argüye tomando la fortaleza en la primera acepción. Artículo 3. ¿La fortaleza tiene por objeto los temores y las audacias? Artículo 4. Objeciones por las que parece que la fortaleza no tiene por objeto los temores y las audacias. Dice San Gregorio en Sete Memoral. La fortaleza de los justos está en vencer la carne, combatir los propios placeres, extinguir el goce de la vida presente. Por tanto, el objeto de la fortaleza parece ser el placer más que los temores y las audacias. Dú, dice Tulio en retórica, que es propio de la fortaleza aguantar los peligros y soportar los trabajos, pero no parece referirse a la pasión del temor ni de la audacia, sino más bien a las acciones humanas difíciles y a los peligros externos. Por tanto, la fortaleza no tiene por objeto los temores y las audacias. Tosri. Al temor no solo se opone la audacia, sino también la esperanza. Como dijimos. 1-2-Q. Vintirian. 2-Q. Quarengua. 1-2. Al tratar de las pasiones. Luego la fortaleza no ha de versar más sobre la audacia que sobre la esperanza. Contra esto, está lo que dice el filósofo en segundo y tres Edic. ¿La fortaleza tiene por objeto el temor y la audacia? Respondo. Como hemos expuesto a 1. A la virtud de la fortaleza corresponde eliminar el obstáculo que retrae a la voluntad de seguir la razón. Pero el que uno se retraiga de algo difícil, pertenece al temor. ¿Qué implica el alejamiento de un mal difícil? Como se explicó al tratar de las pasiones. 1-2-Q. 41-2. Por tanto, se ocupa sobre todo del temor a las cosas difíciles, que pueden retraer a la voluntad de seguir la razón. Por otra parte, es necesario no sólo soportar con firmeza la embestida de estas dificultades reprimiendo el temor, sino también atacar moderadamente. Por ejemplo, cuando sea necesario eliminar esas dificultades para tener seguridad en el futuro, y esto parece propio de la audacia. Por tanto, la fortaleza tiene por objeto los temores y audacias, en cuanto reprime los primeros y modera las segundas. A las objeciones 1-1. San Gregorio habla en ese texto de la fortaleza de los justos, en cuanto tiene que ver con toda virtud en general. De ahí el que señale antes aspectos relativos a la templanza, según hemos dicho. 1-1. Y añada a otros que pertenecen propiamente a la fortaleza como virtud especial, al decir, amar las asperezas de este mundo por los premios eternos. 2-2. Los peligros y los trabajos no apartan la voluntad del camino de la razón, a no ser en cuanto son objeto de temor. Y, por tanto, es necesario que la fortaleza tenga por objeto los temores y las audacias, y de modo mediato los peligros y trabajos como objeto de tales pasiones. 3-3. La esperanza se opone al temor por parte del objeto, porque la esperanza tiene por objeto el bien y el temor el mal. En cambio, la audacia tiene el mismo objeto que el temor, pero se opone a él como el acceso y el receso, según hemos dicho. 3-3. Y puesto que la fortaleza se refiere con propiedad a los males temporales que apartan de la virtud, como queda claro por la definición de Tulio, de ahí se deduce que la fortaleza tiene como objeto propio el temor y la audacia, y no la esperanza, a no ser en cuanto conectada con la audacia, como quedó dicho. 1-2-Q-45 ante 2. Artículo 4. ¿La fortaleza se ocupa sólo de los peligros de muerte? Lat. Objeciones por las que parece que la fortaleza no se ocupa sólo de los peligros de muerte. On. Porque dice San Agustín, en el libro de Moribusecl, que la fortaleza es el amor que soporta fácilmente todo por el objeto amado, y en Bi Musicae añade que la fortaleza es amor al que no intimidan las adversidades ni la muerte. Luego, la fortaleza no se ocupa únicamente de los peligros de muerte, sino de cualquier otra adversidad. Es necesaria una virtud que ponga todas las pasiones del alma en el justo medio, pero no existe una virtud que mantenga en el justo medio los otros temores. Por tanto, la fortaleza no sólo se ocupa de los peligros de muerte, sino también de los otros. 3. Ninguna virtud está en los extremos, pero el temor de la muerte está en el extremo, porque es el mayor de los temores. Según leemos en 3 Ethic, por tanto, la virtud de la fortaleza no tiene por objeto el temor de la muerte. Contra esto, está lo que dice Andrónico. La fortaleza es una virtud del apetito irascible, que no se arredra ante los temores de la muerte. Respondo. Como antes ha quedado expuesto, haz 3. Es propio de la virtud de la fortaleza. Proteger la voluntad del hombre, para que no sea parte del bien de la razón por temor a un mal corporal. Pero es preciso mantener con firmeza este bien de la razón contra cualquier clase de mal, porque ningún bien corporal puede compararse con el bien de la razón. Por tanto, es necesario que la virtud que llamamos fortaleza, sea la que conserve la voluntad del hombre en el bien racional contra los males mayores, ya que quien se mantiene firme ante ellos, lógicamente resistirá a los males menores, pero no viceversa. Y también es propio del concepto de virtud tender a lo máximo, pero entre los males corporales, el más terrible es la muerte, que suprime cualquier bien temporal. Por eso dice San Agustín en su libro The Moribus Ecclao, que el vínculo corporal sacude al alma con el temor del trabajo y del dolor, para verse libre de golpes y vejaciones. Al alma, en cambio, con el temor a morir, para que no se separe del cuerpo y sobrevenga la muerte. Por tanto, la virtud de la fortaleza tiene por objeto el temor a los peligros de muerte, a las objeciones 1. Es cierto que la fortaleza tiene que ver con la tolerancia de cualquier adversidad, pero del hecho de que el hombre aguante cualquier adversidad, no se sigue que sea fuerte de modo absoluto, sino sólo cuando soporta también los máximos males, en los otros casos, será fuerte de modo relativo. 2. Como el temor nace del amor. Toda virtud que modere el amor de ciertos bienes debe, en consecuencia, moderar el temor de los males contrarios. Por ejemplo, la liberalidad, que modera el amor a las riquezas, modera por lógica el temor a perderlas. Y lo mismo se ve en la templanza y demás virtudes. Pero amar la propia vida es algo natural. Luego, debe haber una virtud que modere el temor a la muerte. 3. En las virtudes se llama extremo a lo que excede la recta razón. Por tanto, el afrontar los máximos peligros conforme a la razón no va contra la virtud. Artículo 5. ¿La fortaleza tiene como objeto propio los peligros de muerte que aparecen en las guerras? Lat. Objeciones por las que parece que la fortaleza no tiene por objeto propio los peligros de muerte que aparecen en las guerras. 1. Los mártires son alabados ante todo por su fortaleza, no por las guerras. Por tanto, la fortaleza no se refiere propiamente a los peligros de muerte que se dan en la guerra. 2. Dice San Ambrosio en Ideofis que la fortaleza se da en asuntos bélicos o domésticos. Asimismo, dice Tulio en Ideofis que aunque la mayoría crea que los asuntos de guerra son más importantes que los civiles, esta opinión no es del todo verdadera, porque, si juzgamos con objetividad, ha habido asuntos civiles de mayor importancia y más preclaros que los bélicos, pero mayor fortaleza habrá cuando el objeto sea más importante. Por tanto, la fortaleza no tiene por objeto propio la muerte en la guerra. 3. La guerra se ordena a la conservación de la paz temporal de la república, porque dice San Agustín en 19 Tedesip, de y que las guerras se hacen para conseguir la paz. Pero no parece lógico el que uno se exponga a los peligros de muerte por la paz temporal de la república, cuando esta paz es ocasión de muchas lascivias. Por tanto, parece que la virtud de la fortaleza no consiste en los peligros de muerte en la guerra. Contra esto está lo que dice el filósofo en 13 Ethic, que la fortaleza tiene por objeto sobre todo la muerte en la guerra. Respondo, como acabamos de ver, a. 4. La fortaleza confirma el ánimo del hombre contra los máximos peligros, que son los de la muerte. Pero, como la fortaleza es una virtud a la que compete tender siempre al bien, se sigue que el hombre no debe rehuir los peligros de muerte si está en juego la consecución de un bien, pero los peligros de la muerte que sobreviene por enfermedad, o por naufragio, o por el asalto de los ladrones, o por casos similares, no parecen amenazar directamente a uno en la consecución de un bien. En cambio, los peligros de muerte en la guerra sí amenazan directamente al hombre en la consecución de un bien. Como es defender el bien común en guerra justa, ahora bien, la guerra puede ser justa por dos motivos. Uno general, cuando se lucha en el campo de batalla. Otro particular, por ejemplo, cuando el juez, o incluso una persona privada, no se aparta del juicio justo por temor a la espada inminente o cualquier otro peligro, aunque le acarree la muerte, por eso es propio de la fortaleza, proporcionar firmeza de ánimo, no sólo contra los peligros de muerte inminentes de la guerra común, sino también de la lucha particular, que también puede recibir el nombre común de guerra. Según esto, debe admitirse que la fortaleza trata con propiedad de los peligros de muerte que se dan en la guerra, pero también el fuerte se comporta como tal ante los peligros de cualquier otra clase de muerte, sobre todo porque al hombre le pueden acechar diversos peligros de muerte a causa de la virtud, por ejemplo, el no rehuir la asistencia a un amigo enfermo por temor a un contagio mortal, o el no dejar de encaminarse a una obra piadosa por temor al naufragio o a los ladrones, a las objeciones. Los mártires sufren ataques personales por el sumo bien que es Dios, por lo cual se recomienda encarecidamente su fortaleza, la cual no cae fuera del ámbito de la fortaleza, que dice relación a las guerras. De ahí que en Jeb 11.34 se nos dice, se hicieron fuertes en la guerra, tú, los asuntos domésticos o civiles se distinguen de los bélicos, que se refieren a la guerra común, pero en los mismos asuntos domésticos o civiles pueden ser inminentes los peligros de muerte, debido a ciertos combates que son guerras particulares. En este sentido, la fortaleza propiamente dicha puede ocuparse también de ellos. 3. La paz de la sociedad es buena en sí misma, y no se convierte en mala porque unos hagan mal uso de ella. También hay muchos que hacen buen uso, y en tiempo de paz se evitan males mucho mayores, como pueden ser homicidios y sacrilegios, que los que de ella se originan, que son sobre todo los pecados de la carne. Artículo 6. ¿El resistir es el acto principal de la fortaleza? Lat. Objeciones por las que parece que el resistir no es el acto principal de la fortaleza. 1. La virtud tiene por objeto lo difícil y lo bueno, como leemos en Dunsedic, pero es más difícil atacar que resistir. Por tanto, resistir no es el acto principal de la fortaleza. 2. Parece que es propio de una potencia mayor el poder actuar contra una cosa que el no inmutarse ante ella, pero atacar es pasar a la acción contra algo, mientras que el resistir es permanecer inmóvil. Por tanto, dado que la fortaleza implica la perfección de la potencia, parece más propio de ella el atacar que el resistir. 3. Hay mayor distancia entre dos contrarios que entre uno de ellos y su simple negación. Pero el que resiste se contenta sencillamente con no temer, mientras que el que ataca se mueve en dirección contraria al que teme, porque se enfrenta al peligro. Por tanto, si la fortaleza retrae al alma lo más posible del temor, parece que es más propio de ella el atacar que el resistir. Contra esto, está lo que dice el filósofo en Terces Ethic. Se dice de algunos que son fuertes, sobre todo por resistir a la tristeza. Respondo, como se ha probado. 3. Y enseña el filósofo en Terces Ethic. La fortaleza tiene por objeto reprimir los temores más que moderar las audacias, ya que lo primero es más difícil que lo segundo, pues el mismo peligro, objeto de la audacia y del temor, nos lleva por sí mismo a moderar la audacia, pero también aumenta el temor. Pero el atacar corresponde a la fortaleza en cuanto modera la audacia. En cambio, el resistir es consecuencia de la represión del temor. Por tanto, más que el atacar, el acto principal de la fortaleza es el resistir, es decir, permanecer inconmovible ante los peligros, a las objeciones 1. Resistir es más difícil que atacar por tres razones. Primera, porque la resistencia se hace, al parecer, ante uno más fuerte que nos ataca. En cambio, si atacamos, es porque somos más fuertes, pero es más difícil luchar contra uno más fuerte que contra uno más débil. Segunda, porque el que resiste ya siente inminente el peligro, mientras que el que ataca lo ve como futuro. Tercera, porque la resistencia implica un tiempo prolongado, pero el ataque puede surgir de un movimiento repentino, pero es más difícil permanecer inmóvil mucho tiempo que dejarse llevar a una acción ardua por un movimiento súbito, de ahí que diga el filósofo en 3 Ethic, que algunos se lanzan rápidamente a los peligros, pero cuando están en ellos, se retiran. Lo contrario de lo que hacen los fuertes, tú, el resistir, supone efectivamente una pasión corporal, pero también un acto del alma, que se adhiere fuertemente al bien. Y de ahí, que no ceda ante la pasión corporal ya inminente, pero la virtud se refiere al alma más que al cuerpo. 3. El que resiste no teme porque ya está presente la causa del temor, la cual no lo está en el que ataca. Artículo 7. ¿El fuerte actúa por el bien de su propio hábito? Lat. Objeciones por las que parece que el fuerte no actúa por el bien de su propio hábito. 1. En las acciones, el fin, aunque es primero en la intención y es último en la ejecución, pero el acto de fortaleza en la ejecución es posterior a su mismo hábito, por tanto, no puede ser que el fuerte obre por el bien de su propio hábito. 2. San Agustín dice en 13 de Trin. Hay quienes se atreven a persuadirnos de que cuando amamos las virtudes sólo por la bienaventuranza, insinuando que debemos amarlas por sí mismas, no amamos la bienaventuranza misma. Si nos convencieran, dejaríamos de amar también esas mismas virtudes, porque no amamos la bienaventuranza, que es el motivo de su amor. Pero la fortaleza es una virtud, por tanto, el acto de fortaleza no ha de referirse a ella misma, sino a la bienaventuranza. 3. Dice San Agustín en Demoribus Ecl, que la fortaleza es un amor que soporta fácilmente todo por Dios. Pero Dios no es el hábito mismo de la fortaleza, sino algo mejor, porque hay que admitir que el fin sea mejor que los medios. Por tanto, el fuerte no obra por el bien de su propio hábito. Contra esto está lo que dice el filósofo Enterci Ethic. Para el fuerte la fortaleza es a la vez su bien y su fin. Respondo. Existe un doble fin, último y próximo. El fin próximo de todo agente es producir en otro una forma semejante a la suya. Como el fin del fuego al calentar es producir una semejanza de su calor en el sujeto. Y el fin del constructor es producir en la materia una semejanza de su arte. En cambio, cualquier otro bien que de él se siga, aunque sea intentado, puede denominarse fin remoto de la gente. Y así como en el área de lo factible la materia externa es ordenada por el arte, así en el campo de lo agible, los actos humanos son ordenados por la prudencia. Hay que decir, por tanto, que el fuerte intenta como fin próximo expresar en el acto una semejanza de su hábito, pues pretende obrar según la conveniencia de su hábito. En cambio, el fin remoto es la bienaventuranza, o Dios, a las objeciones. Aparece clara con lo que acabamos de decir. Porque la primera argumentaba como si la misma esencia del hábito fuese el fin, y no su semejanza en el acto, como queda dicho. Las otras dos arguyen por el fin último. Artículo 8. El fuerte se deleita en su acto. Lat. Objeciones por las que parece que el fuerte se deleita en su acto. 1. La delectación es la operación con natural del hábito no impedida. Según leemos en el Ex Ethic, pero la operación del fuerte procede del hábito que obra a modo de naturaleza. Por tanto, el fuerte encuentra placer en su acto. 2. San Ambrosio. Comentando el texto de San Pablo. Gal 5.22. Los frutos del espíritu son caridad, gozo, paz. Dice que las obras de las virtudes se llaman frutos porque confortan la mente humana con un deleite santo y sincero. Pero el fuerte realiza obras de virtud, luego encuentra placer en su acto. 3. Lo más débil se vence con lo más fuerte. Pero el fuerte ama más el bien de la virtud que su propio cuerpo, al que expone a peligros de muerte. Por tanto, el placer en el bien de la virtud elimina el dolor corporal, y así obra con plena delectación. Contra esto, está lo que dice el filósofo en 13 Ethic, que el fuerte no parece encontrar nada deleitable en su acto. Respondo. Como hemos visto al hablar de las pasiones. 1. 2. 31. 3. Existe una doble delectación. Una corporal, que acompaña al tacto corporal. Y otra, anímica, que sigue a la aprehensión del alma. Y esta es la que propiamente acompaña a las obras de las virtudes, porque en ellas se considera el bien de la razón. Pero el acto principal de la fortaleza es soportar tristezas según la aprehensión del alma. Como es perder la vida corporal, que el virtuoso ama no sólo en cuanto bien natural, sino también en cuanto necesaria para las obras virtuosas, y lo que a ella se refiere, y al mismo tiempo, soportar dolores según el tacto corporal, como heridas o azotes. Y por eso el fuerte tiene, por una parte, motivos para deleitarse con un placer propio del alma, es decir, el acto de la virtud y su fin. Por otro lado, tiene motivos para sufrir. Por parte del alma, al considerar la pérdida de la propia vida, y también del cuerpo. Así leemos que dijo Eleazar 2 Mag 6.30. Sufro crueles dolores en el cuerpo, pero mi alma lo sufre gozosa por el temor a ti. Ahora bien, el dolor sensible corporal impide al alma sentir el placer de la virtud, a no ser por la sobreabundancia de la gracia divina que eleva el alma a las cosas de Dios, en que se deleita con más fuerza de lo que se ve afectada por el sufrimiento corporal, es por lo que Santiburcio, caminando con los pies desnudos, sobre carbones encendidos, dijo que le parecía andar sobre rosas. Pero la virtud de la fortaleza hace que la razón no sea absorbida por los dolores corporales. En cambio, el placer de la virtud supera la tristeza del alma, en cuanto que el hombre antepone el bien de la virtud a la vida corporal, y lo que a ésta se refiere. Por eso dice el filósofo en Tercer Ethic, que al fuerte no se le pide que se deleite como si sintiera el placer, sino que le es suficiente con no estar triste. A las objeciones. 1. La vehemencia del acto o de la pasión de una potencia impide a otra la realización de su acto. Por ello, el dolor de los sentidos impide al alma del fuerte sentir el placer en su propia operación. 2. Las obras de las virtudes son deleitables, sobre todo por el fin, pero pueden ser tristes por su naturaleza. Esto sucede particularmente con la fortaleza. De ahí el que el filósofo diga, en Tercer Ethic, que no en todas las virtudes se da el placer en la operación, excepto si se alcanza el fin, tri. La tristeza del alma es vencida en el fuerte por el placer de la virtud, pero, puesto que el dolor corporal es más sensible, y la aprehensión sensitiva aparece en el hombre con más claridad, de ahí el que ante la magnitud del dolor corporal, como si se desvaneciera en cierto modo el placer espiritual, que es el fin de la virtud. Artículo 9. La fortaleza se ejerce principalmente en los casos repentinos. Lat. Objeciones por las que parece que la fortaleza no se ejerce en los casos repentinos. 1. Repentino es, a lo que parece, lo que sucede inesperadamente. Pero Tulio dice en su retórica que la fortaleza es la premeditada aceptación de los peligros y la tolerancia de los trabajos. Luego la fortaleza no se da principalmente en los casos repentinos. 2. Dice San Ambrosio en Indeófic. Es propio del hombre fuerte no disimular cuando amenaza algún peligro, sino adelantarse a él, y, como desde la atalaya de la mente, afrontar el futuro con meditada previsión. No sea que luego tenga que decir, caí en él porque no pensaba que pudiera sobrevenir. Pero cuando se da algo súbito, no puede preverse el futuro. Por tanto, la operación de la fortaleza no se da en los casos repentinos. Trot. Dice el filósofo en Terceretik, que el fuerte posee buena esperanza. Pero la esperanza espera algo para el futuro, lo cual se opone a lo repentino. Por tanto, la operación de la fortaleza no se refiere a lo repentino. Contra esto está lo que dice el filósofo en Terceretik, la fortaleza se refiere principalmente a todo lo que puede causar la muerte de forma repentina. Respondo. En la operación de la fortaleza debemos considerar dos aspectos. Uno, la elección, y entonces la fortaleza no versa sobre lo repentino, pues el fuerte elige la premeditación de los peligros que pueden amenazar para poder ofrecerles resistencia o soportarlos con más facilidad, ya que, como dice San Gregorio en una homilía, los dardos que se ven venir hieren menos, y soportamos más fácilmente los males del mundo si nos armamos contra ellos con el escudo de su conocimiento previo. Otro aspecto que debemos considerar en la operación de la fortaleza es la manifestación del hábito virtuoso, y en este sentido la fortaleza se refiere en grado máximo a lo repentino, ya que según el filósofo, en Tercer Ethic, unen los peligros súbitos es donde mejor se manifiesta el hábito de la fortaleza. En efecto, el hábito obra a modo de naturaleza, de ahí que el realizar actos virtuosos con premeditación, cuando urge la necesidad por los peligros repentinos, es manifestación clarísima de que la fortaleza está enraizada en el alma de modo habitual. También puede uno que no tiene el hábito de la fortaleza. Tras una larga premeditación, preparar su ánimo contra los peligros, de esta preparación también se vale el fuerte cuando tiene tiempo para ello. A las objeciones. Aparece clara por lo que acabamos de decir. Artículo 10. ¿El fuerte se sirve de la ira en su acto? Lat. Objeciones. Por las que parece que el fuerte no se sirve de la ira en su acto. Juan. Nadie debe tomar como instrumento de su acción, aquello que no puede usar a su antojo, pero el hombre no puede usar de la ira a su elección, de modo que pueda tomarla o dejarla cuando quiera. Pues como dice el filósofo en su libro de memoria, cuando una pasión corporal está en efervescencia, no se calma cuando uno quiere. Por tanto, el fuerte no debe tomar la ira para su operación. Cuando uno se basta por sí mismo para realizar algo, no debe tomar como ayuda lo que es más débil e imperfecto. Pero la razón es suficiente por sí sola para ejercer el acto de fortaleza, en el que no hace falta la ira, de ahí que diga Séneca en Deira. No sólo para prever las cosas, sino para realizarlas, se basta a sí misma la razón, y que puede haber más necio que el que ésta pida ayuda a la ira, lo estable a lo incierto, lo fiel a lo infiel, lo sano a lo enfermo. Por tanto, la fortaleza no debe hacer uso de la ira. Tri, así como algunos, por medio de la ira, realizan con más ímpetu las obras de fortaleza, así también otros lo hacen por medio de la tristeza o de la concupiscencia. Es por lo que dice el filósofo Entreza Ethic, los animales se exponen a los peligros animados por la tristeza o dolor, y los adúlteros se lanzan a la aventura audazmente a causa de la concupiscencia. Pero la fortaleza no usa en su acto de la tristeza ni de la concupiscencia. Luego, por la misma razón, no debe hacer uso de la ira. Contra esto, está lo que dice el filósofo Entreza Ethic, la ira viene bien a los fuertes. Respondo. De la ira y demás pasiones del alma, conforme hemos visto. Uno, dos, los peripatéticos tienen una opinión distinta de la de los estoicos, pues los estoicos excluían del alma del sabio o virtuoso la ira y demás pasiones. Los peripatéticos, en cambio, a la cabeza de los cuales está Aristóteles, las admitían en los virtuosos, aunque en proporción moderada. Y es posible que no haya una diferencia real, sino en cuanto al modo de hablar, porque los peripatéticos llamaban pasiones del alma a todos los movimientos del apetito sensitivo, fueran del tipo que fueran, según hemos visto, y como el apetito sensitivo es movido por el imperio de la razón. Para cooperar a que la acción se realice con más prontitud, por eso decían que la ira y demás pasiones del alma debían ser empleadas por los virtuosos, aunque moderadas según el imperio de la razón. Por el contrario, los estoicos llamaban pasiones del alma a ciertos afectos inmoderados del apetito sensitivo, dolores o enfermedades, las llamaban, y por tanto las excluían totalmente de la virtud. En consecuencia, el fuerte utiliza para su acto la ira moderada, no la inmoderada. A las objeciones, 1. La ira moderada por la razón está sometida a su imperio, por tanto, el hombre puede usar de ella libremente, pero no podría si fuese inmoderada, 2. La razón no asume la ira para su obrar como si recibiera ayuda de ella, sino porque usa el apetito sensitivo como instrumento, lo mismo que los miembros del cuerpo, y no hay ningún inconveniente en que el instrumento sea más imperfecto que el agente principal, como lo es el martillo con relación al carpintero, pero Seneca es partidario de los estoicos, y escribe las palabras citadas directamente contra Aristóteles, tric. Según lo expuesto, tri, 6. Al tener la fortaleza dos actos, resistir y atacar, no usa la ira para resistir. Esto lo hace la razón por sí sola, sino para atacar. En esto utiliza la ira con preferencia a otras pasiones, porque es propio de la ira revolverse contra lo que causa tristeza, y así colabora directamente con la fortaleza en el acto de atacar. La tristeza, en cambio, por su propia razón, sucumbe a lo que causa daño, aunque accidentalmente ayuda a atacar, bien sea en cuanto que la tristeza es causa de la ira, como dijimos, 1, 2, 3, bien en cuanto que uno se expone al peligro para huir de la tristeza. Igualmente la concupiscencia, según su propia razón, tiende al bien deleitable, al cual repugna de suyo el acometer los peligros, pero accidentalmente ayuda a veces a atacar. En cuanto que uno prefiere incurrir en los peligros, a estar privado del placer, es por lo que dice el filósofo en Terce Ethic, que entre las clases de fortaleza que nacen de la pasión, parece ser la más natural la que obra por medio de la ira, la cual, si es deliberada y se ordena a un fin bueno, llega a ser verdadera la fortaleza. Artículo 11. ¿La fortaleza es virtud cardinal? Lat. Objeciones por las que parece que la fortaleza no es virtud cardinal. Guaya. Como se ha dicho, a 10 la ira tiene muchísima afinidad con la fortaleza, pero la ira no se considera pasión principal, ni tampoco la audacia, que pertenece a la fortaleza. Por tanto, tampoco debe colocarse la fortaleza entre las virtudes cardinales. Tu, la virtud se ordena al bien, pero la fortaleza no se ordena directamente al bien, sino al mal. Es decir, a soportar los peligros y trabajos, como dice Tulio. Por tanto, la fortaleza no es virtud cardinal. Tri, la virtud cardinal se ocupa de aquello en torno a lo cual gira principalmente la vida humana, como la puerta gira sobre su quicio, pero la fortaleza versa sobre los peligros de muerte, que rara vez ocurren en la vida humana. Por tanto, la fortaleza no debe citarse como virtud cardinal o principal. Contra esto, está el que San Gregorio, 22 y Moral, San Ambrosio, Super Lc, y San Agustín, de Moribus Ecl, enumeran la fortaleza entre las cuatro virtudes cardinales o principales. Respondo, según hemos visto, 1, 2, Q, 61, 4, se llaman virtudes cardinales o principales, las que reclaman para sí lo que conviene a las virtudes en general. Y una de las condiciones comunes de la virtud es obrar con firmeza, como se prueba en Gus Ethic. Ahora bien, la fortaleza reclama más que ninguna la gloria de la firmeza, pues tanto más es alabado el que se mantiene con firmeza, cuanto mayor es el obstáculo que le impulsa a sucumbir o a retroceder, pero al hombre le impele a apartarse de la recta razón, tanto el bien placentero como el mal aflictivo, y más el dolor corporal que el placer. Según nos dice San Agustín en su libro Octo Hinta Trium Qua Est, nadie hay que no rehúya el dolor más de lo que ama el placer, ya que vemos a las bestias más crueles huir de los mayores placeres por miedo al dolor, y entre los dolores y peligros del alma se temen especialmente los que conducen a la muerte, contra los cuales el fuerte se mantiene firme, por tanto la fortaleza es virtud cardinal, a las objeciones 1. La audacia y la ira no ayudan a la fortaleza en su acto propio, que es resistir, en el que se alaba sobre todo su firmeza, pues por este acto el fuerte cohibe el temor, que es pasión principal, como queda dicho, 1-2-Q. Vintzingap 4. 2. La virtud se ordena al bien racional, que es preciso conservar contra los asaltos de los males, pero la fortaleza se ordena a los males corporales como contrarios a los que resiste, y en cambio se ordena al bien de la razón como a su fin, que intenta mantener 3. Si bien los peligros de muerte no son muy frecuentes, sin embargo sí lo son las ocasiones de tales peligros, porque al hombre le surgen enemigos mortales por la búsqueda de la justicia y la práctica de las buenas obras. Artículo 12. ¿La fortaleza es la más excelente de todas las virtudes? Lat. Objeciones por las que parece que la fortaleza es la más excelente de todas las virtudes. 1. Según San Ambrosio, en Ideófic, la fortaleza es como más excelsa que las demás virtudes. La virtud trata de lo difícil y lo bueno, pero la fortaleza se ocupa de lo más difícil. Por tanto, es la mayor de las virtudes. Es más digna la persona humana que sus cosas. Pero la fortaleza se ocupa de la persona humana, la cual queda expuesta al peligro de muerte por el bien de la virtud. La justicia, en cambio, y las otras virtudes morales se ocupan de cosas externas. Por tanto, la fortaleza es la principal entre las virtudes morales. Contra esto está, en primer lugar, lo que dice Tulio en Ideófic. El máximo esplendor de la virtud se da en la justicia, por la cual los hombres reciben el nombre de buenos. Además, en segundo lugar, dice el filósofo Enirret, las virtudes más útiles para los demás han de ser necesariamente más excelentes, pero la liberalidad parece más útil que la fortaleza. Luego es más excelente. Respondo. Según San Agustín, en Cómo de Trín, si unen las cosas cuya magnitud no se mide por la cantidad, lo mayor equivale a lo mejor, por consiguiente tanto mayor es una virtud cuanto mejor sea. Por otra parte, el bien de la razón es el bien del hombre, conforme a las palabras de Dionisio. Cuarto de Divi. No, pero este bien lo posee esencialmente la prudencia, que es la perfección de la razón. La justicia, a su vez, realiza este bien en cuanto le corresponde establecer el orden racional en todos los actos humanos, y las demás virtudes conservan este bien en cuanto moderan las pasiones para que no aparten al hombre del bien de la razón, y entre estas últimas, ocupa un lugar primordial la fortaleza, porque el temor de los peligros de muerte es sumamente eficaz para apartar al hombre del bien de la razón. Después viene la templanza, porque también los placeres del tacto impiden más que otros el bien de la razón, pero el poseer una cosa esencialmente es mejor que realizarla, y el realizarla mejor que conservarla, suprimiendo los obstáculos. Por tanto, entre las virtudes cardinales, la primera es la prudencia, la segunda, la justicia, la tercera, la fortaleza, la cuarta, la templanza, y después vienen las demás virtudes. A las objeciones 1, San Ambrosio antepone la fortaleza a las demás virtudes por una cierta utilidad general. En cuanto es útil para la guerra y para los asuntos civiles o domésticos, por eso dice en ese pasaje. Tratemos ahora de la fortaleza, que como más excelsa que las demás, se divide en fortaleza de asuntos bélicos y domésticos. 2. La razón de la virtud consiste en lo bueno más que en lo difícil. Por tanto, se debe medir la excelencia de una virtud por la razón de bien más que por la de dificultad. 3. El hombre no expone su persona a los peligros de muerte si no es por conservar la justicia, y por eso la gloria de la fortaleza depende en cierto modo de la justicia. Es por lo que dice San Ambrosio. En E. The Office. La fortaleza sin la justicia es materia de iniquidad, ya que cuanto más poderosa más pronta está, para oprimir al inferior, 2. Estamos de acuerdo. 2. La liberalidad es útil para algunos beneficios particulares, pero la fortaleza tiene utilidad general para conservar todo el orden de la justicia. Es por lo que dice el filósofo N. E. Red, que los justos y los fuertes son los más más queridos, porque son los más útiles en la guerra y en la paz.